Hace algunos meses Raúl Jiménez sufrió una fractura craneal que hasta el momento lo mantiene alejado de las canchas. Sin embargo, el entrenador del Wolverhampton, Nuno Espíritu Santo, dio una noticia alentadora para todos, pues señala que el jugador mexicano ya comenzó a realizar trabajos en grupo. En una entrevista para el mismo club inglés, el estratega portugués sentenció que aunque en su mayoría los trabajos son individuales, Jiménez ya pudo hacer trabajo grupal junto a sus demás compañeros. El mismo director técnico de los Wolves dio a conocer su felicidad por ver a Raúl integrándose poco a poco a los entrenamientos y sentencia que van por la dirección correcta.